¡Gracias por acompañarnos amigos televidentes de Gigante Spade! Jansen Pujol y Junior Matriye. Vamos a iniciar hoy un programa en esta tercera temporada donde vamos a analizar. Vamos a ver que tenemos Jansen porque no se ha terminado el todo contra todos. Saludos hermano mío, feliz año. Feliz año. Salud, bendiciones para usted, para Jonathan, el chino, nuestros compañeros de la producción aquí y quienes nos están viendo en estos momentos. Saludos ante todo. Saludos ante todo, que el resto aparece. Y de acuerdo contigo, no se ha terminado el todo contra todos. Falta mucha pelota. Es verdad, mientras nos dirimos, ustedes es el equipo gigante que está en el último lugar. Es el equipo de peor desempeño. Todo eso es cierto. Pero no solamente no es que la esperanza es lo último que se pierde, sino que hay un margen amplio para usted recuperar las cosas. Y debe ser Junior, juego a juego, tener una memoria corta para lo que sea. Si llegó una racha buena, olvidémonos de eso porque usted la goza poco a poco hasta que las aguas se nivelen porque son dos equipos que van a la final. Es correcto y hemos visto situaciones muy difíciles. Sin embargo, atención fanáticos, los gigantes hemos tenido un tercio del todo contra todos horrible. Una victoria, cinco derrotas en esos primeros seis juegos. Pero de ahí en adelante las cosas pueden ser distintas y por supuesto que está el material. Si no está ese material, obviamente algunas ausencias, pero han llegado otros peloteros. Ya Osuna está jugando defensa en el outfield. Llegó William Astudillo, que yo creo que es un tipo no solamente de esta liga, es un tipo que puede pelear muy bien los turnos y que va a identificarse y que le fue muy bien en Venezuela. Sí, es un pelotero veterano. O sea, son, conoce el Caribe y es un asunto, por ejemplo, sabemos que la profundidad gigante está ahí, los nombres están ahí. Es una realidad. Pero yo creo que también vamos a verlo en el aspecto mental y en el aspecto de ejecución. En Playoffs tiene que ir picheo a picheo. Así es que yo entiendo. Con la mayor de la humildad lo digo, porque todos tenemos una opinión y yo respeto las contrarias. Pero si nos vamos picheo a picheo, bateador a bateador, otro gallo canta porque lo que ha fallado en el equipo hasta ahora ha sido un asunto de ejecución. Lamentablemente, en el momento complicado, en el momento que tú no vas a ser deseado, te abre una entrada. Pero bueno, esa es la pelota. Gigantes comenzó 15-5 en la regular de esos primeros 20 juegos. Todo el mundo pasa por situaciones complicadas. Y para usted ser campeón, tiene que no solamente decir, no, yo gané tanto de tanto, ¿no? Porque en las buenas las cosas te dan. Es tú saber levantarte de esas situaciones complicadas, adversas que se presentan. Y yo me iría picheo a picheo, bateador por bateador. Este es un round robin donde el picheo ha sido determinante. El peor equipo en efectividad es gigante, con 3.81. ¿Contraerador regular? Contraerador regular, pero es que es 3.81. No es mala. No es 5. No es 5, no es 6. De acuerdo. No es una efectividad, no es un porcentaje, no es un promedio de carreras limpias altos. Sin embargo, es el último. Por eso, los errores que sí son costosos, han sido costosos. El mal corrido de las bases, porque la parte ofensiva posiblemente no la podemos controlar. No es tan fácil batear. Pero correr las bases como lo hemos estado haciendo, yo creo que nos ha costado. Amén de las lesiones, amén de los problemas de salud de otros, pero tenemos que correr mejor. Y ha sido un punto, jugar distinto, de toda la temporada. Lo que pasa es que mientras estábamos ganando no se veía. Perdóneme, ¿credito usted usted lo dijo? Antes de comenzar esto, ¿cómo usted lo dijo? No se puede correr mal. No se puede correr mal. Usted lo dijo. Ayer, usted hablaba de eso específicamente en el programa anterior. Si yo no me equivoco, usted habló de eso. Sí, correr las bases bien. Lo estábamos teniendo mal. Además, Jansen, mucha gente te dice, si no estamos sacando pelotas, vamos a jugar pequeño. Y yo te pregunto, ¿es que con quién vas a jugar pequeño? Aquí no está Fajardo, que ya terminó. Esta carrera que fue el líder de bases robadas del equipo hace rato que se fue y no hemos tenido otro que corra así. No tenemos a Diego Hernández, Léury con algunas molestias en su espalda. Jansen, bueno, Jansen no es un robador. ¿Qué nos queda? Nos quedan jugadores que pueden hacer mejores contactos, tomar mejores turnos. Y si se puede correr, vamos a correr. Pero no es ahora mismo la herramienta principal de este equipo. Pero tú tienes hombres que chocan la pelota y hemos tenido los hombres de circulación. Estoy de acuerdo con Junior. Es un asunto de tú saber en el momento oportuno de ejecutar. Y crédito a la oposición, porque como bien decía Junior en estos días, y yo me uno a ese comentario y al de cualquiera. Nosotros tenemos un oficio, estamos frente a un micrófono. Y en estos tiempos de redes sociales y de tanta apertura, nosotros no vamos a venir aquí a maquillarle a usted nada. Eso es imposible. O sea, nosotros queremos que Gigante gane. Estamos claros en eso ahora. La realidad es lo que está en el terreno y de eso es lo que estamos hablando. Por eso es el señalamiento de que dijo Junior, que habló precisamente de correr bien las bases. Y no podemos dejar de darle el crédito a la oposición en los partidos en que han salido victoriosos frente a Gigante. Porque han jugado mejor pelota. Bervigracia a las estrellas orientales, con un Fernando Tatis, con Raymond Tapio. Las estrellas en un momento, hablando de velocidad, te meten dos y tres corredores emergentes. O sea, un equipo atletismo que tiene, como me decía Luis Masánchez antes de yo sentarme aquí. Y es verdad. Entonces, pero yo sí creo que con lo que tiene Gigantes, con lo que tiene Gigantes, jugando un béisbol más cauto, que no tiene por qué dejar de ser agresivo, sino más cauto, otros resultados llegan. Miren, hay una situación que yo la quiero mencionar. Los primeros partidos de la temporada de Ran Robinho, le hubiera estado jugando en el short en la mayor cantidad de ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos el shortstop de la serie regular. No tenemos a Hansen, que también se lastimó en el inicio del todos contra todos. Y por eso a mí no gustaba Mateo, pero lo cogieron primero. No, lo cogieron en la primera ronda porque el plan de la primera ronda para Gigantes siempre fue un abridor y era Espino. Y no está mal, es el abridor de los Gigantes que en sus dos presentaciones ha trabajado cinco episodios y ha dejado al equipo bien. Ahora, ¿qué ocurre? Gigantes ha tenido necesidad de que Leody esté en el short. No es un invento de Wellington Cepeda ni de Pipi Urreta como ejecutivo. No, no es un invento. Ellos saben, él fue firmado en esa posición, aunque tiene un tiempo que no se desarrolla siempre ahí. Pero es el que está dispuesto y el que nos ha resuelto un problema. Porque el bate de Leody es un bate respetable. Ahora, en el outfield, también criticar la presencia en ocasiones de Kelvin Gutiérrez. Bueno, si queremos tener a Kelvin en la adivinación, Osuna no estaba jugando defensa. Él tenía que ir a jugar una posición extraña para él, donde no pudo hacer una jugada en cuatro juegos. Yo siento que somos muy fuertes, muy críticos y eso se perdona y se entiende. Cuando hablamos del dirigente de Wellington Cepeda, que a propósito es el dirigente del año, del béisbol de la República Dominicana. Pero no solo un dirigente cualquiera, es que recibió 61 de los 69 votos para el primer lugar, 5 para el segundo, lo que significa que 66 de los 69 estuvimos claros en que él era el primero o el segundo mejor dirigente de este año. Sin duda alguna y yo creo que de acuerdo contigo, muchas veces, obviamente, ese blanco fácil es el dirigente. Pero hay que ver qué se presenta, qué hay detrás, qué tiene, qué yo no sé, pero sí lo saben los que están ahí. Y obviamente nadie quiere que le vaya mal. Candelario y M. Candelario, él no es ese pelotero que hemos visto, para nada. Lamentablemente las cosas no se han dado, crédito a quien le ha hecho algo. Pero, ¿usted pierde la fe en Candelario? No, yo tengo la fe en él. Yo la tengo también, esa es la pelota. Y los 45 que le dieron, tienen que tener más fe que nosotros. No, y los que ha hecho anteriormente, puede llegar ahí. Y lo vimos en la pasada post-temporada, vimos lo que hizo en la final de Andalucía. Mató, mató. Pero esa es la pelota. Y sabemos que él no es ese pelotero. Y en un momento determinado, y esperamos que así sea, que se llegue a renacer. Son situaciones que se dan ahora. Reitero, usted venir a echarle la cuava a Wellington, va como fuerte. Así play. Está fuerte. Bueno, todos tenemos responsabilidad. Ahora, y tú no equivocas. Remy Goodwin es un tipo seguro, ¿verdad? El segundo mejor en todas las votaciones y eso, el lanzador del año. Y obviamente un relevista no le iba a ganar a un abridor, como Paolo, que ganó la triple corona. Que también es nuestro ahora. Pero, Goodwin ha fallado en tres de las últimas cinco oportunidades que ha tenido de salvar. Incluyendo una, en hacer el regular. Y dos, en el todo contra todos. Eso no ocurrió. La regular fue contra el escogido. Contra el escogido allá en el tercer partido. Nosotros no hemos tenido esa... No tuvimos esa situación en la vuelta regular. Pero ¿de quién estamos hablando? De nuestro cerrador, señores. No tuvimos la temporada... El Ram Robbins que está teniendo Edgar García, que ha fallado también en un par de ocasiones. Es el mismo hombre que en 20 entradas permitió una sola carrera en la serie regular. Ah, que la serie regular no es igual de Ram Robbins. Pero son los mismos protagonistas que Wellington está utilizando. En el mismo lugar y no ha resultado igual. Gracias a Parval Inversiones. Parval, nuestro aprecio y agradecimiento. Entonces, te estoy mencionando cosas que Wellington no tiene otra cosa que hacer que colocarlos. Por lo menos en los primeros partidos puede hacer ajustes. Ahora yo me imagino que habrá algunos cambios en el plan de trabajo de esos lanzadores. Pero ser tan fuerte y play, cuando decimos, el dirigente todo no. No, porque el dirigente no es el que hace los errores, ni el que corre mal las bases, ni el que permite los palos. El gigante ha permitido cinco jorrones en este todo contra todo. Es una cantidad exagerada. Claro que sí. Y obviamente también, te has topado con un Fernando Tatis Jr. Te has montado un espectáculo. Guau, pero qué cumpleaños celebró Tatis aquí. Estaba demostrando que está por encima de la liga. La jugada que hizo. Que le robó un triple. Yo estaba escuchando a ustedes, yo estaba con mi familia en Estados Unidos y como bien dijo, usted dijo, le robó un triple mínimo a Leury y que el juego cambiase de color. A veces, señores, tenemos que saber, quitarnos la gorra y decirle al contrario, usted ganó, usted ejecutó, porque nosotros no vamos a querer que cuando ganamos se nos da algo, nos vengan con cuentos. O no, que fue por allá. Yo no creo en eso. Yo creo que también hay que reconocerle cuando el rival está jugando mejor pelota. Y algo importante, Junior, cuando Junior habla de correr mejor las bases, eso es ofensiva. Cuando hablamos de oportunidades, también ha hecho falta un elevado. Y eso no es Wellington que lo va a dar porque no está bateando para una carrera u otra carrera. Son situaciones del béisbol. Porque también tus pitchers no trabajan igual. Cuando tú aprovechas ciertas oportunidades y él sabe que tiene dos carreras de ventaja, tres carreras de ventaja, la presión es del rival. Totalmente de acuerdo. Bueno, tuvimos un partido en San Francisco donde el corredor de tercera era la victoria en un noveno episodio con un out y ninguno de los dos bateadores pudieron hacer un contacto con la pelota. Yo siento que a veces, ¿cuál es el plan? Es traer esa carrera. ¿Cómo? No es con un boleto porque la primera está desocupada. Al final, ¿qué turno pudo tener? Pensando en que soy el octavo y después viene el noveno. Pensando en que soy el noveno y después viene el primer bate. Al final, no funcionó. Tuvimos dos partidos en el Run Robin 2 donde en una entrada Pisey nos fabricó siete carreras y el escogido nos fabricó seis carreras. O sea, estamos hablando de dos innings en el Quisqueya. Dos innings que fueron horribles y que el picheo se desplomó completamente sin darle oportunidad a nadie de reaccionar porque fueron muy tempranos, muy temprano en el juego. Ahí hay dos derrotas, pero yo siento que aunque eso no se puede cambiar, analizando, podemos mirar que el primer juego en casa contra Lisey debimos ganarlo. Los dos contra las estrellas debimos ganarlo, sobre todo porque estábamos 4 a 0 en un séptimo inning, 4 a 2 en el noveno con tu cerrador y no pudiste cerrar porque también la defensa ha fallado. Somos líderes en errores cometidos, algo que no ocurrió en la vuelta regular y algo que tampoco es culpa de Wellington Cepé. Y unas fallas que obviamente son mentales, que pesan mucho, corrido de bases y demás, a veces tú tienes que pensar en el compañero, déjalo batear, confíe en él. Si no se puede, bueno, en la siguiente se da. Ahora, yo entiendo, en tu mal momento que es este, el peor en toda la temporada y en qué coyuntura llega, pero ahí hay piezas para responder, para despertar. Es un asunto de juego a juego, olvídense el primer lugar, tenemos que olvidarnos el primer lugar. Es, ¿quién es el que nos lleva uno o dos? Vámonos primero a caer atrás el escogido. Y después pensamos en el siguiente, juego a juego, porque todavía falta mucha pelota y mientras tú estés respirando, tú tienes el chance de batallar. Reitero, juego a juego, picheo a picheo, porque con una buena racha, que ese equipo tiene con qué hacerlo, y en la pelota, el que ha visto pelota sabe, que así como no se te dan durante un largo trecho, cuando tú sales de ahí, todo vuelve a la normalidad, porque la ley de promedio existe en la pelota. Yo creo que ahí están las piezas para comenzar en un despertar, no irse muy a lo grande, lejos, no, no, vámonos, uno a uno, juego a juego. Yo quiero destacar y felicitar a Pipe Urrueta. Pipe, ejecutivo del año, no teníamos dudas, tuvo una gran votación, sí señor, tuvo una gran votación, es un tipo que se preocupó mucho, que con poco hizo mucho, en una vuelta regular, y por supuesto yo entiendo a la fanaticada que quiere que tengamos todas las posiciones bien cubiertas. Tal vez la situación de nuestro fanático pidiendo un short, pidiendo un outfield, bueno, llegó Estudillo que lo puede jugar ahí con eficiencia. Pero también la parte del outfield, la hemos tenido igual, no han salido las cosas. Con ese grupo que está ahí, debimos tener mejores partidos y más victorias. Pipe, felicidades, que todo siga fluyendo y que podamos mejorar. En el partido de San Pedro, Léury García, con dos imparables, conectado, incluyendo, remolcó dos carreras, sigue posicionándose y poniéndose cómodo en un tercer lugar en la historia de la franquicia, en playoff. 107 imparables, solamente detrás de Casillas y de Wilson Valdés, que son dos leyendas de esta organización. Sí, y con la pausa que él tuvo, ¿verdad? Con cinco años fuera. Sí, sin jugar. Obviamente lo vi también muy motivado con la jugada que hizo. Sí, es cierto. Las cosas, ¿verdad? Los intangibles, esas expresiones que se dan. Me uno al comentario con Pipe, que quizá no le guste esto, pero tiene futuro como ejecutivo. Pero Pipe no es nada. Yo sé que le encanta su terreno. Él no está muy en eso. No, 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 para nada. Él está en eso, pero el hombre... Bueno, no es que no está en eso, para que la fanaticada crea que él aquí no está. Él está a 100%, pero a nivel de Estados Unidos, él quiere seguir en su terreno. En su terreno. Hay gente que son así, que le gusta su terreno. Pero la demostración que dio este año, en una temporada complicada de maniobras, donde se demostró una vez más que no es tener cartera abierta para tú triunfar, sino saber elegir el personal con el que vas a trabajar. Y Pipe dio esa cátedra. Lo mismo que pasó con Estrellas Orientales, los dos equipos que más personal perdieron en la agencia libre con esa demostración que se dio. Estudillo está ahí. Yo creo que es un asunto, repito, de hacer los outs. Sobre todo, en la pelota son 27. Este año, que a mí me sorprendió eso, lo del décimo con el corredor fantasma. Yo el año pasado creo que eso no estuvo en el torneo anterior. Creo que se jugaba... Y hubo un año que se ponía en el 11-12, o sea, que no fue tan temprano. No fue tan temprano. Ahora es por el tema de que avancemos en el juego. De ser que avance. Pero bueno, tú tienes 27 outs. Los outs hay que hacerlos y elegir tu veneno. El pick your poison en inglés. Bueno, fulano que me puede ganar el juego. Ese yo me cuido, que me gane el otro. La primera está desocupada. Váyase para allá, tranquilo, que yo me fajo con él. Ahora, ¿quién es el que más corre del equipo? Jeffrey Pérez. Bueno, salimos con Jeffrey Pérez en San Pedro, en segunda, sin nada. Y ese hombre se quedó en segunda. En segunda, en segunda. O sea, escuchen qué clase de pelota nos ha tocado jugar en esos primeros juegos. ¿Qué culpa tiene Wellington de eso? O sea, es difícil. Y no estoy defendiendo a Wellington por defenderlo. Lo que pasa es que a los fanáticos, y yo lo he dicho, a los fanáticos les luce todo. Incluso decir, como escuché, es que al manager se le pega todo. Perfecto, perfecto. Pero un comunicador que tiene la oportunidad de analizar, de mirar, de investigar qué pasó, por qué no esto, no le luce decir que todo se le pega a un manager. Y presentar otra perspectiva y demás. Somos un equipo y debemos levantarnos. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Entonces, mi análisis es muy simple. Todavía no estamos en el tema de que gane el escogido, que pierda a Lisey, que yo qué, la estrella. Es ganar juegos. Nos quedan unos partidos importantes, más de 10. Hay que seguir ganando, jugando y ganando. Y olvidarnos, como dice Jansen, de lo que pasó. Porque nos puede hacer más daño que bien el hecho de recordar que le estuvimos ganando a Lisey aquí el primer día. Que perdimos dos juegazos de las estrellas, que debimos estar en empate en ese momento con 3 y 3. Pero, pero... Eso pasó. Pudo haber sido 4 y 2, pero esos primeros seis juegos fue 1 y 5. Y hay que olvidarse de eso. Levantarnos y meter manos porque el camino se está poniendo más corto para conseguir 9, 10 victorias, que yo creo que es la aspiración. Y son ellos que tienen que hacerlo, los que están en el uniforme. Yo creo que la palabra miedo no debe existir porque ellos son los que van a fallar, porque son los que tienen el uniforme y están en el terreno de juego. Ese es el talento del 15 y 5 en los primeros 20. Ese es el talento de despegarse del resto al final de la serie regular. Es un asunto, repito, de pensar en qué yo puedo hacer para el equipo. Cómo yo puedo beneficiar al equipo. No tener miedo de cometer el error. No, 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 porque usted no puede tener miedo de equivocarse. Usted es lo que tiene que ir decidido a triunfar. Y por eso yo repito, mi lema es picheo a picheo, juego a juego. Tú te metes en una buena racha y el panorama es totalmente distinto. Paolo Espino, Brian Bonnell, Nate Antón. Son tipos que podemos confiar en ellos. Nuestro bullpen lo necesitamos porque de ahí en adelante hace falta que esos brazos vuelvan a ser los brazos de la vuelta regular. Voy a escoger uno otra vez. No es Osuna porque Osuna es una superestrella. No es Siri porque de ustedes sería muy fácil escoger a Siri. Son esos tipos que van a triunfar en este equipo. Yo voy a mantener en esta semana mi posición y mi voto por Luis García Jr. Que para mí es el bate que el equipo necesita que siga produciendo para que las cosas puedan cambiar. Porque Urrutia es un superbateador. Osuna es el bateador de 40 honrones en grandes ligas. Siri y Leury, ellos hacen sus cosas. Son nuestros mejores exponentes. Pero voy a seguir creyendo en el bate del franco macorizano Luis García Jr. Algo que yo sí antes de despedir. Invitarles a todos como siempre. Suscríbanse, activen las notificaciones. Exprésense, opinen, comenten. Subieran, están en su derecho. Yo vi una publicación en Instagram que tenía mil y pico de comentarios. Eso es bueno, hablen, opinen. Que de una forma u otra estamos para leerles, para verles. Pero algo yo quiero que se nos vaya, Junior. Y eso sí es, ahí yo quisiera un apunte especial. Los hits con 12 strikes. Yo he visto unos jugantes. Muchos boletos. Ahí sí yo quisiera poner un detalle, un apunte especial. Evitarlo. Uno y dos. Que te le dé un pincheo por el suelo. No a uno que se quedó alto. O sea, ahí sí yo creo que hay que tomar eso mucho en cuenta. Mucho en cuenta. Bueno, y meter mano, meter mano, meter mano. Bueno, porque eso es lo que nos corresponde. Llegaron tres refuerzos. Ahora cuatro con Astudillo. Llegó Ioy Riley, que debutó en San Pedro. Una entrada perfecta allá. Mario Massa, que también lo está haciendo bien. Llegó Astudillo, que por supuesto es la tortuga conocida. Vino a la serie del Caribe en República Dominicana con el equipo venezolano. Jugó grandes ligas, unas seis temporadas. Y por supuesto que es un tipo de este nivel que terminó bateando muy bien, cerca de 300 en Venezuela. ¿Qué nos falta? Ganar juegos. Jansen y yo desde aquí. Hoy hemos hecho un programa tal vez un poco distinto. Un poquito más enfocado en cómo perdimos y qué debemos hacer. Esos deben ser los programas. No solamente destacar. También tenemos que analizar. Hay que reconocer. Y criticar. Claro. Señores, nos despedimos por hoy. Pendiente a nuestro canal de YouTube. Porque cada día que hay juego en la ruta, nosotros representamos un trabajo también. Entrevistas con nuestros protagonistas. Jansen, nos despedimos por hoy. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima entrega. Y estamos confiados en que será diferente el panorama con los gigantes repartiendo cacao juego a juego. Gracias a Pablo Alpuerto de Bolsa. Junior Matrillé, quien les habla. Jansen Pujol. Se encanta estar con ustedes una vez más. Así que atentos. No perdamos la fe. Gracias. Gracias.